Señoras, muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a la doctora Milagros Ortizoso. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Milagros. ¿Cómo está? Bueno, muy contenta de estar con ustedes. Nosotros también. Vamos a hablar de ética, pero yo le pedí a Edith, que es mi jefa en esto, un permiso. El permiso es el siguiente. Por tus conocimientos, tu experiencia en política exterior, y estoy seguro que lo conociste en algún momento en persona, una valoración breve de Mijail Gorbachov, que acaba de morir, acaba de fallecer. ¿Tú sabes lo que te voy a contar? Dime. Lo que le dijo Li Xinian, primer ministro de la China después de Teng Xiaoping, al doctor José Francisco Peñagómez en presencia mía y de la esposa del doctor Peñagómez. El doctor Peñagómez fue enviado a China para conocer de cerca, se lo pidió Billy Brown, el proceso de China. Era algo que mandaban muchos a Peñagómez a buscar diagnósticos. Y en la conversación delicada entre el jefe de Estado chino en ese momento, Peñagómez le dijo, deberían, le explicaba cómo estaban haciendo, él le dijo claramente, nosotros no podemos, Peñagómez le plantea, ¿qué le parece la reforma de Gorbachov dentro del socialismo real, qué, cómo será eso? Y dijo, es un error, para él terrible. Nosotros, por ejemplo, a China, tenemos que impulsar lo económico, lo financiero, y ir llevando al país a la democracia. Pero lo que quiere Rusia, el cambio político tan rápido, estructural, sin un cambio hasta la democracia sistemático, va a traer problemas a Gorbachov y a Rusia. Rusia va a pasar por un proceso de corrupción. Esa cosa la oí yo entre aquellos dos hombres conversando de un tema tan interesado. Eso vale oro. Para mí, para mí Gorbachov fue un intento. Yo creo que se enamoró mucho de la democracia occidental, de lo que éramos nosotros, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y tenía que haber tenido un sistema más adecuado. Aquel hombre, amado afuera, odiado en su país, es extraño para un ser humano de esa categoría. Y es una advertencia. Todos los políticos deben saber, o las sociedades deben saber, que hay un tiempo para cada cosa. Y cuando no se entiende el tiempo que se está viviendo, y se quiere dañar y precipitar, o al contrario, se quiere atrasar, realmente los cambios lo paga la sociedad, lo pagan los pueblos. Al final los chinos tenían razón. Pero ojalá que estén en la etapa que no estén pendientes. Mire, bueno, pasamos de este tema y vamos a todo lo que se vive en este momento. Este es un momento donde hay muchos expedientes claramente discutidos en el público, también de esperanzas para la gente, otras veces de interrogantes, de dudas. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso Antipulpo, que han variado la medida de coerción. Y bajo la comprensión de la gente, ese es el proceso. O asume que la justicia camina con prisión incluida, que también es una duda. El anuncio de que hay un caso, se han filtrado documentaciones, el caso Donald Guerrero. Entonces, todo esto nos sitúa a un ambiente de cosas, de lo que este país ha decidido en las calles, de pedir que no prevalezca la impunidad. ¿Cómo usted ve este momento para el país? Yo quisiera decirte algo que me parece impresionante. Yo no sé qué demás demostraciones debe dar el presidente de la República para que el país le reconozca que no se introduce la justicia. Yo no sé qué más podemos hacer para que la gente tenga una fe en la justicia. Y ahí aparece una demanda de alerta a la justicia dominicana. La justicia dominicana pasó por un proceso que, por respeto al aparato institucionalizado, no fue el primer cuestionario en la nación. Se ha hecho un proceso paulatino, democrático, inclusive llevando la ley de transformación al CES, al Consejo Económico y Social. Entonces, no es una revolución armada, es un trabajo de conciencia, de reforma y de transformación. En un proceso cultural que venía dañándose, porque la corrupción se convirtió casi en una norma. Entonces, yo te quiero decir que si hay un desafío, yo te pregunto, ¿qué más hacer el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, todos nosotros, para demostrar que no nos metemos en la justicia, que la respetamos? Y segundo, sí hay que hacer conciencia en la justicia que el país está alerta, porque esos cambios están pendientes. Sí, la marca en la bandera, lo que el pueblo dominicano hizo en el proceso pasado, no han quedado escondidos bajo una cama o un sofá. Es algo que la justicia dominicana, esa que yo conocí, que se la repartí a los senadores, tanto jueces para mí, tanto jueces para ti, esa que yo vine a hacer lo que fue Finjus y asistí a todos los eventos que provocaba el doctor Mergez, que fue una figura increíblemente hermosa y que creó a Finjus. Esa gente, eso está aquí, ahora hay más presos fuera de tiempo, más presos en proceso de conocimiento de sus casos. Ahora hay más presos que los que se eliminaron cuando se hizo la ley de transformación hacia el Código Procesal Penal y no el Código de Procedimiento. Todo esto está ahí pendiente. La justicia tiene que ponerse al tono de esta sociedad. Y la sociedad tiene que aprender a ver a dónde están los que se equivocan. Correcto. Yo recuerdo que tú estuviste en el primer Consejo Nacional de la Magistratura. Te recuerdo por televisión y todo transmitido. Esa fue la primera gran batalla que yo hice. Yo decidí ir para ahí. Dos años estuvo el doctor Balaguer impidiendo que yo fuera parte de ese consejo. Una batalla que me impedía, y lo puedo decir ahora, también de adultos, ir al baño porque tenían la designación sobre la mesa. Y cuando yo me paraba, inmediatamente la querían someter. Y esa fue una batalla que se ganó. Yo había una salida una vez de unos senadores que estaban en la corriente del cambio, en aquel entonces, invitados a China. Y tan pronto se cogieron el carro para ir al aeropuerto. Convocaron una sesión. Y tuvimos que devolverlo del aeropuerto para poder conformar un Consejo de la Magistratura que diera paso a cambio. Que no era por mi responsabilidad. Nadie tenía la fuerza para atragársela, la justicia. Y hubo obligación de negociar. ¿Por qué? Lo del Fernando tenía un solo representante. Sí. Baraguer tendría mayorías. Y sin embargo, con inteligencia, participamos en esta negociación, Peña Gómez, Atuede Camps y yo. Logramos hacer algo posible. Y en esta ley notacana por ahí, que si dos gente se juntan en un cementerio, en un velorio, eso, ese cuento, yo me recuerdo que Peña Gómez me decía que el doctor Baraguer me quería ver, que quería conversar conmigo. O sea, no, yo no voy allá, yo soy un ejemplo de una justicia diferente. Y nunca fui. Nunca fui. Pero si le decía Peña Gómez me dirá el doctor Baraguer que no voy a ir. Y que cuando esos magistrados tengan el uso de su propio presupuesto, ni se van a acordar de él, ni de ti, ni de mí. Usted era entonces senadora de la República. Senadora. Y realmente eso pasó. Doctora, muchos años trabajando como política y usted ha conocido todos los tipos de gente. ¿Qué es lo que pasa con la gente cuando se le mete esa gula por el dinero, por el dinero público? O sea, ¿qué será lo que define ese camino? No basta que se le mete la gula, que impregne la gula. Ninguna gente se vuelve loco por lo imposible. Aunque te apunto que el delito de corrupción es un delito inteligente, que busca la cañonatura por la cual va a hacer, pero se la regalan. Se la regalan. Es un derrame. Cuando arriba, ¿por qué nosotros hemos hecho tanto énfasis? Con una tontería, con la declaración jurada de bienes. El que no sabe desde el principio que lo estamos chequeando con sus bienes, ¿por qué nunca aquí se aplicó la ley? ¿Por qué gobiernos van y gobiernos vienen y eso nunca se aplicó? Yo te quiero decir, hay una norma, hay principios, hay la ética, eso de lo que tenemos aquí, al más grande filósofo, dominicano en esa materia. Eso se educa, se forma, son principios. ¿A dónde está todo lo que está pasando? En el no cumplimiento de las normas de administración pública. Cuando usted firma un cheque y paga un cheque sin registrarlo por donde va, usted comete un error. Cuando usted autoriza que una persona que no puede vender gasolina porque no está instruido para eso, la puede vender, usted está violando la ley. Cuando usted no permite que la administración pública le dé seguimiento a cada una de esas cosas, cuando los jefes la violan. Cuando yo puedo, porque yo soy jefe, es que la sociedad dominicana lo ha contribuido a hacerlo, pero ahora hay la decisión de, lo que más admira de este país, la gente habla mucho de la, porque yo tengo contacto con todos los organismos internacionales. Le tengo que informar lo de las convenciones que hemos firmado. Lo que más admiración trae es saber cómo están trabajando para rescatar el patrimonio público que se ha perdido por corrupción. una pregunta, milagros. El gobierno acaba, está entrando en su segundo, en su segunda etapa, su segunda mitad. Quedan dos años más. No se ha logrado hacer modificaciones constitucionales para fortalecer el ministerio público. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su perspectiva por las responsabilidades que ustedes tienen de garantizar que lo que se ha logrado hasta este momento se preserve en el tiempo? ¿Cuál sería el mecanismo? Porque por lo visto va a ser casi imposible una reforma constitucional. Da la impresión. Yo lo veo, fíjate, yo he sido una persona que he estado en contra de la reelección toda la vida. Sin embargo, ahora la voy a defender. La voy a ampliar. Porque nadie me ha demostrado que tiene capacidad y coherencia como tiene Luis Abinaderi para llevar un proceso en lo que no lo han dejado institucional el proceso y no le corresponde. Estamos obligados a mantener algo que se ofreció a hacer en conjunto. Que se pidió a la sociedad vamos a reunirnos para hacerlo todos. Óigame, y no han querido entender eso. No han querido entender que si te fue mal con lo que usted veía en el pasado, ¿por qué no hacerlo ahora si lo está yendo bien? O lo está yendo mejor. Doctora, usted ha dicho algo sumamente relevante. Sí. Usted dice que usted está, usted apoya que el presidente de la república se presente a un proceso de reelección. como candidato, usted lo apoya decididamente. ¿Cómo no? Porque la sociedad no, el político tiene que ser real. Los años de política que tengo yo siendo soñadora no me evitan ser realista. Lo que yo he luchado como demócrata verlo, ahora es que se aproxima un poco o casi a lo que yo hubiera deseado. Yo no veo en el ámbito político fuerzas que respondan a esa actitud, no se la veo al Fernando Fernández, no se la veo al señor Danilo Medina, no creo que tampoco pueda hacerlo, no veo la capacidad crítica, dime qué partido de los que son oposición se han hecho una crítica para decir nos equivocamos en esto, en esto, en esto, fuimos, no cumplimos las normas, permitimos que se hiciera un desastre de la explicación de la norma. ¿Quién lo hizo? Oye, yo vengo del PRD al PRM y venimos de una batalla de 37 sentencias en un tribunal por salvar esa fuerza política y venimos para ser peores, somos mejores, entonces yo creo que si no hay un espíritu crítico, si todo lo que hicieron estuvo bien, si los expedientes guardados están guardados ya, yo pienso que no. Usted se lo ha dicho al presidente, le ha planteado, él todavía no ha hablado. Mire, hay que ser cuidadoso con lo que tú hablas con un presidente, y a mi amiga dije, no puedo decirle lo que habla como el presidente. Pero sí puedo decirte que oye, escucha, razona, te pregunta cosas, te hace referencia y te dice cosas, y vive siguiendo cosas que hacer nuevas, cosas sorprendentes. Aquí está a punto de salir la aplicación de la ley 167.21, que es la ley de trámite corto o que llamamos de burocracia cero. Mira, es una revolución para que no haya, para que haya prevención, para que no volvamos a hablar de la palabra robo, es que él es un constante diseñador. Se le dice, tú me conoces, yo le voy a decir de todo, con cautela y con alegancia en la televisión. Bueno, pues, sí, hay alguna, hemos visto en algunos encuentros del presidente en zonas que hay gente que está postulando por eso, parece que hay una iniciativa seria dentro del partido. Yo no lo he conservado, no se ha discutido con el partido, yo estoy ahí vuelta a la dirección, pero no ha habido todavía la primera reunión, no ha habido todavía la instalación, no se ha consagrado el proceso. constitucionalmente no está prohibido que se ocurra. Lo que yo te digo lo analizo yo, dime tú, y yo pienso que como yo mucha gente lo va a analizar, dime tú, ¿quién me garantiza que lo que estamos consiguiendo oye, si tú metes un lápiz y sumas cantidades y sumas cantidades, tú te das cuenta que la deuda pública, la deuda que nos tramos tiene mucho que ver con los escapes, cuántas cosas que se fueron por ahí, cuántas recas, cuántos puentecitos, cuántos cultivos, cuántas semillas, cuántos arados, y eso el pueblo dominicano tiene que rescatar. Nosotros le agradecemos muchísimo, doctora, que usted haya estado esta mañana, creo que ha dicho cosas relevantes en este programa, conocer de esas inquietudes que usted tiene y siempre nuestro agradecimiento cuando usted viene. Muchas gracias, en este programa no se puede dejar de decir cosas relevantes, porque me las sacas tú o me las sacas. gracias a la doctora Milagros Ortizbos y gracias a ustedes también porque han estado toda la mañana. Mañana es otro día. Nosotros nos vamos dejándoles con Luis Verges que está todos los días. Cuando le dijimos que le cambiábamos para esta hora, nos dijo, cuidado si me deja. Entonces, que es fácil dejarle al final. Pues no, aquí está Luis Verges. Será hasta mañana, señores.